Bueno, después lamentablemente al decidente en horas 23, 23.15 somos anoticiados que aquí en la San Martín al 1100, en un domicilio tres personas ingresaron a una vivienda y a punta de un revólver que es lo que manifiesta el damnificado, los amedrentaron y les sustrajeron tres celulares y dinero en efectivo a 700 pesos aproximadamente. Este hecho en sí, las tres personas ingresaron por un pasillo hacia el fondo del terreno donde estaba el departamento y allí se encontraba residiendo una señora con su hijo de aproximadamente 21 años y los amenazaron a punta de arma donde le exigían dinero y las pertenencias que tuviera. Ante la negativa que no había dinero en el lugar, bueno, sí, la agredieron al joven que le dimos asistencia inmediata al hospital para que lo atendieran y que le llevaron tres celulares más el dinero y se dieron a la fuga a estas personas que ingresaron encapuchadas. ¿Puede haber algún vínculo familiar? ¿Por un botín realmente muy magro o tenían un dato erróneo? Nosotros también de eso, la gente de investigación es más lo que se puede aportar de la colección de información del lugar porque nos llama la atención que desde la vereda hasta la vivienda son aproximadamente entre 30 a 35 metros y adelante hay más gente viviendo. Entonces esa información la maneja investigaciones y ellos tienen una línea ya dentro de esta investigación y que se la van a aportar a la fiscalía. ¿Es real que insistían en la entrega de un celular en particular? Le sustrajeron tres celulares, bueno, la señora que es su celular personal y el hijo de la señora con dos celulares. Bueno, los tres celulares fueron sustraídos por estas personas, como les decía, y bueno, y de ahí quedó a parte de que le exigían dinero y lo cual manifestaba la dueña que no tenía más dinero lo que le habían llevado. El hecho que hayan entrado encapuchados con un arma de fuego, ¿ustedes intuyen que puede tratarse de alguna banda de otro lugar? ¿No es el modus operandi normal de los delincuentes de aquí? Calculamos nosotros, por la información que tenemos, que hay algo más que esta gente o se equivocaron de lugar, pero eso ya lo maneja la gente de investigación. Bien, bueno.